Bueno, generalmente en las meditaciones uno trata de ponerle un nombre, no es lo que nos aconsejan en homilética. Y a veces lo hago, a veces no. Esta vez sí le puse un título que es Jesús, el dador de la vida. Y como que el pasaje que vamos a tratar de ver un poco más profundamente es aquel en el cual Jesús se muestra como la encarnación plena del Dios trino donde él le está diciendo a todo el que lo está escuchando, a un pueblo entero que está reunido, que él es la vida. Y el que lo quiere escuchar va a tener vida y vida en abundancia. Así que hoy nos ocupa Jesús, el Cristo, como dador de la vida. Y hay una definición en la Cristología que dice que vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en que el Creador lo ha puesto. Yo creo que a partir de ahí tiene que comenzar nuestra meditación. ¿Estamos conformes con el lugar donde Dios me ha puesto o creemos que merecemos otro lugar o tendríamos que hacer un esfuerzo para cambiar de lugar? Cuando hablamos de vida, casi es normal que pensemos en la muerte. Y Cristo realizó más de una resucitación, hizo más de una. Y es cuando resucita a Lázaro que él le responde a Marta Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Marcos 5.39, en la niña que parecía muerta Es cuando él dice la famosa frase en arameo, talita kumi Que significa, niña, a ti te digo, levántate Y la niña que tenía 12 años se levantó enseguida, comenzó a andar Y ante este hecho todos se llenaron de azúcar Y a través de todo su evangelio, el apóstol Juan presenta a Jesús como el dador de la vida En 1.4 nomás al empezar dice En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Maravilloso, yo soy un apasionado de Juan, el apóstol Juan Que hasta el final de sus días, según dice la tradición No me está en la Biblia Pero el que hasta el final de la vida lo paraban al viejito parece en las reuniones Y él lo único que decía, amense, amense los unos a los otros Como repitiendo las palabras del Señor y como haciendo las suyas en cada momento de su vida Tenemos vida física, la tenemos y sabemos que Dios se ocupa de nuestro bienestar físico Pero nos ofrece algo mejor Nos ofrece una vida espiritual y una vida eterna La vida de Dios para la cual los seres humanos fueron creados y para contenerlo Y hay muchas citas en Juan Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti El único Dios verdadero en el capítulo 17 El famoso 3.16 Que termina diciendo Todo el que cree en él no se pierde sino que tenga vida eterna Es lo que le ofrece a la mujer samaritana Está el relato también en Juan 4.13 Dice que el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna Esta es la vida que le ofrece a la multitud después que la alimenta Y dice yo soy el pan de vida Y el que a mí viene nunca pasará hambre Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed Ustedes ven que el dador de la vida se ocupa no solo de lo físico Sino también de nuestro ser interior Y Juan es uno de los cuatro evangelios para mi concepto El que mejor interpreta esto Él dice también en el capítulo 8 Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y esta es la vida que ofreció y advirtió A aquel que quería estar en su rebaño Le dice yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Un concepto que creo que no debería abandonar a ningún cristiano En ningún momento de su vida de servicio Y para mí esto culmina En Juan 7, 37 al 39 Acá hay algunas discusiones Sobre si era el último día El más solemne o era el séptimo día Porque en el octavo se dedicaban a recoger Todo lo que habían desparramado Con la fiesta de las enramadas Y todo lo demás La cuestión que Juan dice que en el último día El más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed Venga a mí y veo De aquel que cree en mí Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Con eso se refería al espíritu Que habrían de recibir más tarde Los que creyeran en él Hasta ese momento El espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía Y ahí nos tenemos que poner a pensar En qué momento era ese Era la fiesta de la cosecha La fiesta culminante De toda la vida de ese pueblo judío De aquel entonces Se celebraba en el mes séptimo Del año religioso judío Llamado Nisan Que sería nuestro marzo-abril Y era la más alegre De todas las celebraciones judías Es la última De las tres grandes fiestas anuales Donde tenían que concurrir Todos Absolutamente Todos los israelitas Y se generaba Una felicidad muy grande En esa fiesta Los judíos decían Y dice también Algunas mishnás Y algunos escritos rabínicos Que quien no hubiera ido A la fiesta esa En realidad Nunca había experimentado El verdadero uso Qué tremenda La fiesta de las enramadas Ese día Que Juan llama final Otros dicen que no Que era el séptimo Que el octavo Era el de donde recogían Todo lo que habían tirado Y desparramado Durante los seis días anteriores Pero había Una conmemoración especial Era muy especial ese día Sea el séptimo Sea el octavo No me importa mucho Es que había La conmemoración Del golpe de Moisés Sobre la roca El primer golpe De Moisés Sobre la roca El templo estaba construido Sobre la cima Del monte Moriath Y en la parte baja Del monte Moriath Estaba El estanque de Siloés De gran De gran conocimiento Con entusiasmo Por nuestra parte Este estanque Que estaba siempre con agua Era alimentado Por una corriente Subterránea Subterránea Y en este último Y gran día De la fiesta Los sacerdotes Del templo Bajaban Con cántaros de oro Sobre sus hombros Los llenaban A esas vasijas De oro Con esa agua De Siloé Y regresaban Por una empinada Cuesta Hasta el templo Mientras la multitud De adoradores Observaba Y en medio De un crecido Coro de voces Que cantaban Osana Osana El agua Era vaciada Sobre el altar Del sacrificio Algunos estudiosos Dicen que La vaciaban Y lo apagaban Al altar Del sacrificio Como significado Real De que el Mesías Estaban Y que ya no hacían Falta más Sacrificios Otros Nos dicen Tanto Dicen que También a la vez Que derramaban Agua Derramaban Minos La cuestión Es que derramaban Sobre aquel fuego Líquidos Y un gran Grito de Osana Hacía eco En aquel lugar Sagrado Yo me imagino Cuando uno lee La Biblia Si no usa La imaginación Está Está listo Hay que usar La imaginación Tenemos que imaginarnos Lo que está sucediendo Y parece ser Que esta invitación Este grito de Osana Tenía como base Isaías 41 17 Y era repetida Una y otra vez Los pobres Y los necesitados Buscan agua Pero no la encuentran La sed Les ha resecado La lengua Pero yo El Señor Les responderé Yo El Dios de Israel No los abandonaré Y aquí viene La gran promesa Y la gran alegría Haré brotar ríos En las áridas Cumbres Y manantiales Entre los valles Transformaré El desierto En estanques de agua Y el sequedal Y el sequedal En manantiales Todo el que tenga sed Venga a beber Resonaba en todos los labios Y durante algunos momentos Realmente impresionantes Los ojos Se llenaban de admiración Los corazones Seguramente aceleraban El latido Y una deliciosa sensación De expectación Se posesionaba De las almas De la multitud Este era el momento Del supremo gozo Este era el momento Cuando el Mesías El dador de la Biblia De la vida Podía aparecer Y efectivamente Nosotros ahora Con el diario del lunes O sea la Biblia Sabemos Que el Mesías Efectivamente Ese día Apareció Y nosotros Tendríamos que gritar Junto con él Aleluya Bendito sea el Señor Y repetir Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Y de aquel Que cree en mí Como dice la escritura Brotarán ríos De agua viva Están brotando Ríos de agua viva De nuestras vidas De las vidas Que Dios mismo Nos dio Por medio De este Su hijo En aquel día Se conmemoraba El golpe De Moisés Sobre la ropa Aquella vez Que este pueblo Quejoso Y Y exigente Le estaba diciendo ¿Para qué nos sacaste De Egipto? Solo para matarnos De sed A nosotros A nuestros hijos Y a nuestro ganado Y Moisés Le dice a Dios Señor ¿Qué voy a hacer Con este pueblo? Solo falta Que me maten A pedradas Y entonces Dios Que es fiel Con sus hijos Y sus servidores Le contesta Adelántate al pueblo Llévate contigo Algunos ancianos De Israel Pero lleva también La vara Con que golpeaste El milo Ponte en marcha Que yo estaré Esperándote Junto a la roca Que está en Oreb Aséstale Un golpe A la roca Y de ella Brotará Agua Para que beba El fuego Así lo hizo Moisés A la vista De los ancianos De Israel Además A ese lugar Lo llamó Masá Y también Meribá Porque los israelitas Habían altercado Con él Y provocado Al Señor A decir Estado No está El Señor Entre nosotros Después del golpe De Moisés Cada garganta Seguramente Sintió La suave Frescura Del agua Toda sed Fue satisfecha Y ese pueblo Volvió a la vida Pero Dios Estaba haciendo Algo más Que apagar La sed De una multitud Quejosa Él estaba dando Una demostración Viva De un Suceso Futuro Aquella roca Era el símbolo De Cristo El dador De la vida Según Primera Corintios 10.4 Donde dice Y tomaron La misma Bebida espiritual Pues bebían De la roca Espiritual Que los acompañaba Y la roca Era Cristo El golpear La roca Era un símbolo Del sufrimiento De Cristo Y de su muerte En la cruz El agua Fluyente Fue el cuadro Perfecto Del derramamiento Del Espíritu Santo De las manos Del Mesías Glorificado El apóstol Pedro Captó Esos Significados Claramente Y el día De Pentecostés Aquel Pedro Medio tímido Que de golpe Se levanta Y dice Varones Judíos Oídme Que había recibido Había recibido El Espíritu Santo Y les dice Exaltado Por el poder De Dios Y habiendo recibido Del Padre El Espíritu Santo Prometido Ha derramado Esto Que ustedes Ahora ven Y oyen El simbolismo Del agua Amanando De la roca Era inconfundible La oportunidad No pudo ser mejor Ni el impacto Más dramático Acuérdense Que Jesús Había llegado A ese lugar Como escondiéndose Según el relato Anterior Que hace Juan Y de golpe Está allí En el lugar Más destacado Seguramente Con muy buena Acústica Y con una potente Voz El Mesías Llegaba La vida Llegaba A aquel pueblo Que No lo supo ver Pero Esta Declaración Extraordinaria Que hizo Jesús Merece que Indaguemos Cuidadosamente En primer lugar La cruz Precedió El Pentecostés La roca Fue primero Golpeada Herida Y después Aparecieron Las aguas Si no hubiera Habido Crucifixión No hubiera Existido Ningún Derramamiento Del Espíritu Santo Los beneficios Completos Del bautismo Del Espíritu Santo Llámenle Bautismo En el Espíritu Llámenle Llenura En el Espíritu Llámenle Plenitud En el Espíritu Llámenle Lo que quieran Pero Sin el Derramamiento Del Espíritu Santo Nuestra vida No sería vida Y tampoco Creo yo A lo mejor Algunos de ustedes Sí Pero yo no Que Tenemos Que atravesar Un momento Especial Y que si no Hablamos De cierta manera No Él está allí Como la roca Herida Que derrama Esa agua Maravillosa Para que nosotros La bebamos Cuando Cuando querían Ahora El beneficio Completo Tiene que ser Solamente Después Que hayamos Ido A nuestra Propia Cruz Personal Hebreos Hebreos 2 18 Dice Por haber Sufrido El mismo La tentación Puede Socorrer A los que Son tentados Por haber Recibido Nosotros Tentación Por haber Recibido Nosotros Perdón Por haber Recibido Nosotros La plenitud Del Espíritu En el momento En el momento Oportuno Podemos Ser Podemos Decir Que somos Sus siervos Somos Las personas Que pueden Consolar A otras Somos Las personas Que pueden Traer Palabras Yo sé Porque lo he visto En mi larga vida Hay muchas personas A quienes les gustaría Recibir Los beneficios De la vida Que Cristo Ofrece Saltando Por encima De la cruz Y colocándose Directamente Bajo las condiciones De la plenitud Del Espíritu A que vivos Diríamos Los porteros Anhelan Los poderosos Efectos Del Espíritu Pero no quieren Que se les toque Su independencia Yo conozco Que independencia No sé usted Simón el mago En Hechos 8 Quiere los beneficios Pero no quiere rendir Su carácter Su yo Y esto nunca Fue planeado Así Por el contrario Dios quiere Que todo individuo Se dé cuenta Que cuando Jesús Murió Él también murió Usted murió Yo morí Porque Porque estoy recibiendo La plenitud Del Espíritu de Dios En mi vida Cuando Cristo fue a la cruz Se llevó A la egoísta Y quejosa Raza humana Consigo Y nosotros Los creyentes Debemos pasar Por lo mismo Morir A nosotros mismos Solo dando Este paso Crucial De desentendernos Del yo De dejar Que se nos toque La independencia Ahí Podemos recibir Lo que llamamos Bauta plenitud O sea La vida misma Lo que Él proclamó En Juan 737 Que quería Para que tuviéramos Vida Y la vida En abundancia En tercer lugar La obra del Espíritu Solo puede llegar Hasta donde llega La obra de la cruz Si un cristiano Tiene una experiencia De rendición Muy superficial También tendrá Una experiencia Muy superficial Del Pentecostés Esta es la razón Por la cual Muchos que profesan Estar bautizados En el Espíritu Dan como resultado Frutos falsos Que cuestan Un gran esfuerzo Personal Si yo creo Que uno De los esfuerzos Más grandes Que cometemos Los que decimos Creer en Cristo Es aparentar La espiritualidad Y terminamos Enferno Y terminamos Enferno Es más sencillo Rendirse Y dejar Que la obra De Dios Se haga En nuestra vida Así No nos enfermamos Estoy hablando De nuestra Enfermedad Psíquica O O personal En cuanto A los sufrimientos Jesús dijo Muy claramente Que el Espíritu Santo Vendría Para formar Testigos Testigos Vivos Testigos Sanos Si El creyente Dice ser testigo Y no se vierte Ningún poder A través de él Es una indicación Segura De que su experiencia Es poco profunda Por sus frutos Dice la escritura Nos conocerán Mateo 7 En el 15 Dice Cuídense de los falsos Ovejas Pero por dentro Son lobos feroces Por sus frutos Los conocerán Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos de los cardos Del mismo modo Todo árbol bueno Da fruto bueno Pero el árbol malo Da fruto malo Un árbol bueno No puede dar fruto malo Y un árbol malo No puede dar fruto bueno Todo árbol Que no da buen fruto Se acorta Y se arroja Del fuego Así Que Por sus frutos Los conocerán En cuarto lugar Es necesario Entender La necesidad De la obra Profunda De la cruz En nuestra vida Como requisito Para la adquisición De una espiritualidad Beneficiosa Y saludable Una espiritualidad Que se transforma Que se transmite A lo físico A lo mental Y lo espiritual O sea A una vida Plena Exteriormente Exteriormente Nos podemos parecer A un cristiano completo Pero interiormente Sabemos que las cosas No marchan bien Y aquí es lo que les quiero contar Una anécdota Que marcó mi vida Hace muchísimos años Yo, algunos de ustedes Tienen la edad suficiente Como por haber conocido Al pastor Romanengui Un santapesino De ley Y El hermano Rivero Se acuerda de él También Yo tuve el honor De conocerlo Pero también tuve el honor De que predicara En la iglesia Donde yo estaba Recuerden que hacían Muchos chistes Y nos tomaba el pelo Más de una vez Quizás yo no lo tengo Por causa de él Pero El asunto es este Estaba predicando Y dijo Yo quisiera escuchar De ustedes Testimonios Testimonios De lo que ha hecho El Señor En su vida Y claro Ya Ahí nos preparamos Como para decir El día 17 De noviembre De 1943 Acerté a Cristo Como mi salvador Pero él Mirándonos Con mucha picardía Desde ahí arriba Nos dijo Pero no quiero Testimonios De cuando se convirtieron O de cuando se sanaron De algo Quiero testimonios De lo que han hecho Por Cristo Esta última semana Qué vergüenza Yo no tenía nada Que decir De la última semana Y ninguno Tuvo nada que decir Cómo no Pesco a todos No me olvidé más Aquella vergüenza Todavía no abandona Mi vida Así que Por si aparece Algún romanenguí Yo trato Toda la semana De tener algo Para contar Como por ejemplo Voy a tener esta semana La comodidad de decir Que estuve predicando Para el grupo De la fundación Brindarse Es necesaria Hermanos míos Que tengamos Una actitud Crucifixial Del yo O sea Que mi yo Esté Crucificado Y así Reconocer Nuestra falta De vida espiritual Y llegar A la vida espiritual Y tal confianza En Dios Que nos permita Vivir el día a día Que todos los días Tengamos algo Para contar Y llegar A la presencia De Dios Con todos Nuestros pesares Y aún Con nuestras Quejas Acercándonos En oración Y salir sintiendo Que el agua Ha manado De la roca Y la he podido Beber Saben que Cuando mi esposa Estuvo muy enferma Tuvo cáncer Hace unos años Yo me peleaba Con Dios Me peleaba En el baño Me cerraba En el baño De casa Y le reclamaba La vida De mi esposa Enojado 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 Y él Enojado Y todo Me oyó Y todavía Estamos juntos 60 años Cumplimos este año De casados No sé Qué boda Será Pero el tema Es Que Con ganas O sin ganas Con enojo O con alegría Tenemos que Plantarnos Delante de Dios Acercándonos Lo más común Es acercarse En oración Y salir sintiendo Como dije Que el agua Ha manado De la roca Y he podido Beber De ella Hay una promesa Acá en Hebreos 4.16 Que quiero compartirla Dice Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar La gracia Que nos ayude En el momento Que más La necesite Lo repito Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar La gracia Que nos ayude En el momento Que más La necesitamos Es necesario Hermanos míos Vivir orando Por un Pentecostés Personal Que limpie De una vez Y para siempre Lo que Obstaculiza El libre Fluir Del agua De la roca Sobre la vida Nuestra Sobre la vida Sobre la vida De ustedes Y vivir Muchas personas Se están orando Por un nuevo Pentecostés Sobre la iglesia Y eso está Muy bien Tendría que caer Sobre la iglesia Un nuevo Un nuevo derramamiento Del espíritu Pero no habrá Pentecostés Sobre la iglesia Si no logramos Primero Un Pentecostés Personal Así que La recomendación Es Acerquémonos Todos los días A cualquier hora Al trono De la gracia De donde viene El oportuno Soporte La voz de Jesús Sigue resonando Si alguno Tiene sed Venga a mí Y venga Eso es todo Muchas gracias 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 Gracias